¡Para! Buenas montagnes ¡Muy buenas montagnes! ¡Tago Y tu suave la pagina a bailar Y tu suave la pagina Y tu suave la pagina Porque no me da su asiento Así no hay ni donde todos Como no estoy En esa noche en mi casada Tengo que partirán en casa Porque no me da su asiento Así no hay ni donde todos Ahí van así me gusta Los quiero parar de la silla Aún así comenzó la noche Llegó pa'l bailador y no se escuchó Busco una pibita No ocurrió Conmigo y yo no sé Pibita Ahora es que yo soy tan feliz Pibita 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 Les escucho a todos La gente de acá, la gente de allá La gente del fondo la gente diferente Como yo no estoy Pibita Pibita ¿Por qué no está... Oh, oh ¿Por qué no me hace un besito así que? ¿Por qué no está? Yo estoy en tu mano, yo estoy en tu casa Dejo a mi amigo, de mí me salga Me voy a pagar un besito Busco Busco una fibita Y a varios pesos Si no hay nada que decirte que de verdad Es una manzalquía, salga de mi vida Y te vuelvo a morir Todo el mundo cantando bien fuerte de vuelta Como yo estoy De la casa, de los que me di a mi casa de la Para que no me hagas un dolor Y te vuelvo a morir 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 Y yo estoy diciéndole Ella se me dejó No me pensaba que Se me dio Ella se me dejó No me pensaba que No me pensaba que No me pensaba que No me pensaba que No me he puesto No me pensaba que No me pensaba No me pude No meieta No me buscaba No me has No me mensaba y como dice todo el mundo ahora y no, y no, y no, y no, y no se diría que siempre te dio ya lo que yo fuera de una hora, ey anda a morir de eso, pero y no, y no se diría que siempre te dio y no se diría que siempre te dio y no se diría que no se diría de una hora Baila Agustín Baila Agustín Baila Agustín Baila Agustín Baila Agustín